Negocios. Los mercados bursátiles, pero mira, los mercados bursátiles de los Estados Unidos están recuperando algo de la caída. Oh, pero espérate. 31.268, el Dow Jones aumentando un 0.3%, no es suficiente para compensar la caída de la semana pasada. Standard & Poor's 500, solo un 0.11% de crecimiento, está en 3.858. Pero el Nasdaq está negativo, poquitico, 0.03%, 11.369. En lo que respecta al petróleo, ay, Rafelito, 96 dólares el barril. ¿Qué? Pero bajó enormemente. 8 dólares. Te iba a decir porque estaba en 102, 103. 8 dólares. Por ahí era que estaba en 106. No, pero esta es la noticia económica del día. La noticia económica del día. El petróleo se desploma. 8 dólares. Debe ser una de las proporciones más elevadas de caída libre del petróleo en este año. Debe ser una de las. Mira, para irnos a cuando el petróleo estaba en 96, tenemos que irnos hasta... ¿Hasta dónde? Como hasta febrero de este año. Por ahí más o menos. Ha estado. Ha bajado hasta 96 y después vuelve y sube. Pero así como es un poquito estable, en febrero tuvo un rato. Y luego en marzo también. Es decir que un bajón considerable en el precio del petróleo. Es una excelente noticia porque ahí escuchaba una noticia, Rafael, del director de impuestos internos, ¿no? De nuestro país. Que hablaba de que ellos han recaudado 25 mil millones de pesos más que lo que habían estimado. Sin embargo, todo ese dinero se ha ido en el subsidio de los combustibles. Sí, claro, claro. Son miles de millones que van a... Sí. Es la realidad. Déjame ver dónde está. Yo pienso que puede estar por aquí. Pero mira, otra buena noticia es que las remesas superaron los 4.800 millones de dólares en el primer semestre de este año. Vamos bien. Déjame ver si por aquí está la tabla. Fíjate que ya no se habla de crecimiento con relación al año pasado. No, no, no. Nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de eso porque era de esperarse la baja, lo pronosticamos en el espacio. Recuerde que se acabaron los cheques, ¿eh? Los famosos cheques que estaba dando el gobierno y eso impulsó lo que es la cantidad de remesas que se mandaban al país. Y eso iba a tomar su balanza, su tamaño normal. Es la realidad. Sí. Estoy buscando los datos directos del Banco Central. Sí. En lo que lo encuentras. No sé si quieres que te dé esta información. La velo. Y yo creo que esta es la segunda información más importante luego del tema del petróleo que das. ¿Qué pasó? El euro llega a su nivel más bajo en 20 años con relación al dólar. Que están al par, están a la par. Creo que inclusive en el día de ayer el dólar valía más que el euro. Unos centavos, pero el dólar valía más que el euro. La divisa europea se hundió hasta su nivel más bajo, hasta llegar, como bien dice Rabelo, a paridad con el dólar. Y las dos monedas llegaron al mismo valor. Este marco manda, marcando un simbólico uno por uno. Es decir, uno por uno. Tú me doy un euro, yo te doy un dólar. Que supone un descenso de un 15% en el valor del euro. Todo esto se debe a este temor, a este fantasma, a esta sombra de la recesión económica en Europa. Es un contexto bien complicado porque hay una alta inflación en Europa, Rabelo. Mucha incertidumbre. Hay inclusive un recorte importante con relación al tema del gas ruso. Hay un reportaje, Rabelo, en BBC News. Supermercados vacíos, Rabelo. Falta de productos. Desabasto. Desabasto en algunos países, como el Reino Unido. Así que es complicado realmente el panorama en Europa con relación a todo este tema. Los norteamericanos deben de estar muertos de la risa porque para ellos, por ejemplo, las marcas que llevan sus productos hacia Europa, ellos están felices porque tienen que buscar menos cantidad de euros para pagarles a los europeos y nosotros se lo dijimos a los europeos y a los británicos. Síganse llevando a los Estados Unidos. Síganse llevando a los Estados Unidos. Mira por dónde va el asunto, Rabelo. Mira, aquí tengo la tabla de las remesas. ¿Cómo? En el mes de junio. Muy bien. Se recibieron en nuestro país 803 millones de dólares. 803 millones de dólares de remesas. Eso es una... Bueno, si comparamos con el 2021, fueron 869, casi 870 millones de dólares. Es una caída importante, pero si lo comparas con el 2019, que es la comparación que está haciendo el Banco Central, es un 36%, casi un 37% de aumento. Primer semestre 2021 versus primer semestre del 2022, hay una caída de 8%. ¿Qué? Una caída del 8%. Una caída importante. Sí, es una caída del 8%. En las remesas. No me vengan con esa píldora y ese caramelito de comparar con el 2019. No, no, no. No. No, no, no. A mí no. A mí no, que soy discípulo de Eriden Estrella. Así no. A mí no me pueden venir con eso. El 2019 va lejos porque tuvimos un 2021. Yo no te digo que me mete el 2020 en el medio. No, el 20 no. El 20 no. El 20 no. Pero el 20... Pero el 2019 va lejos. El 20... Pero el 2020 fue par con el 2019. Sí. Porque estamos hablando de que fueron 3.457 millones de dólares. Y en el 2020, 3.474. Es decir, un poquito más. Claro, en el 2021 hemos sobrepasado, ese debe ser el año récord en remesas, 5.263 millones. Pero ahora, en el 2020, solo llevamos 4.861 millones de dólares. Así que esa es la situación que hay con las remesas de la República Dominicana. Mira, yo quiero recomendar esta Caribe. Esta Caribe nos encanta porque es un ginger drink en base a jengibre y tiene lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué decimos esto? Porque te lo puedes tomar totalmente solo, cero alcohol, bien frío, un hielito y ahí comienza la sensación de este picantico que te deja el jengibre. Y nos encanta también la parte de que puedes realizar mezclas con tu destilado favorito. Es distribuido por Mejía Alcalá. Esto es sello de éxito para todo el país. Y recuerda que lo puedes encontrar en tiendas de conveniencia, supermercados y también licor store. Así que consume Caribe. Vamos a un break comercial. Agradeciendo al Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil. Cuando regresemos, venimos con innovación al instante. Luego, Víctor de Chaps. No se vayan.